Dijo que había una unión de todos los sectores, de todos los países de Occidente que estaban apoyando a Ucrania de manera decidida. Sí, esto lo dijo Lloyd Austin, lo que vos mencionabas Sebastián, en un encuentro, en la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania y dijo que no es momento, así textual lo mencionó, de reducir la velocidad. Dijo que el grupo está viendo progresos en la contraofensiva de Ucrania y discutió también la necesidad continua de cumplir con sus requisitos de municiones y poder aéreo. Bueno, agregó que además está habiendo una unidad y cohesión consistentes, fuertes entre los socios, luego de la cumbre de la OTAN la semana pasada, que se desarrolló en Lituania, recordemos, y que luego de esa cumbre entiende el secretario de defensa de los Estados Unidos que la cohesión aún es mayor entre los países que integran la organización. Y allí en este encuentro también estuvo el máximo general, presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien dijo que la contraofensiva de Ucrania está lejos de ser un fracaso, pero pronosticó un largo y difícil periodo de lucha. Gracias. 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 Gracias.